¿Qué son los límites constitucionales a la transparencia y el acceso a la información pública? Ese será el tema de la conferencia dictada por Magaly Hernández Rodríguez. Doña Magaly es letrada de la Sala Constitucional, doctora en Derecho Público de la Universidad de la Sorbona en París, es doctora en Gobierno y Políticas Públicas, máster en Derecho Público y licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Es profesora universitaria y coordinadora de la Maestría en Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Es conferencista nacional e internacional en marco jurídico de las empresas públicas, servicios públicos, gobernabilidad, leyes en materia presupuestaria, trámites administrativos y debido proceso. Sin más, entonces, le damos la palabra a doña Magaly. Buenas tardes, tengan todos. Es un gusto para mí compartir con ustedes esta exposición sobre los límites constitucionales de la transparencia y el acceso a la información. Vamos a ver si ya está la presentación lista. Muy bien, para ordenarnos un poco con las ideas, básicamente a partir del título podemos ver que hay dos grandes temas de los que vamos a conversar. Uno tiene que ver con transparencia y el otro tiene que ver con acceso a información. Lo primero que vamos a hablar es cuál es la definición de estos conceptos o al menos la definición que se ha dado a nivel de nuestra jurisprudencia constitucional, cuál es la relación entre transparencia y acceso a información y después vamos a tratar cada uno por separado, la transparencia por un lado y el acceso a información por otro y, bueno, y finalmente algunas conclusiones. Sobre estos aspectos básicos de la transparencia y el acceso a información, lo primero que tenemos que tener claro es a qué nos estamos enfrentando. Cuando hablamos de transparencia, se define como un principio constitucional y cuando hablamos de acceso a información y cuando hablamos de acceso a información estamos frente a un derecho fundamental. Esto tiene implicaciones importantes, muchísimas más profundas de las que a simple vista pudieran parecer, porque la transparencia, ser un principio constitucional, se forma parte del bloque de nuestra constitucionalidad y por lo tanto la validez de las normas infraconstitucionales que se opongan o la interpretación de normas inconstitucionales cuando existan dudas, deben hacerse conforme a este principio que es elevado al rango constitucional. Algo similar podemos decir con el acceso a información, al ser un derecho fundamental, eso significa que tiene una protección constitucional y que también es sujeto de protección por medio de los instrumentos que tenemos en nuestro país, básicamente el recurso de amparo. Es posible solicitar a la sala constitucional la protección de este derecho frente a cualquier violación o amenaza de violación. Entonces, teniendo claro esto, teniendo claro que la transparencia es un principio constitucional y el acceso a información es un derecho fundamental, automáticamente estamos diciendo que tienen rango constitucional y están por encima de cualquier otra norma inferior que se les oponga y no solo eso, sino que también, como les dije, es posible acudir en su defensa a los instrumentos de justicia constitucional que tenemos en nuestro país, que es básicamente el recurso de amparo, pero también tenemos la acción de inconstitucionalidad para la defensa de la supremacía constitucional. Luego, vamos a ver que hay varias formas de lograr el principio de transparencia y la relación que se da entre uno y otro es que el acceso a la información o el derecho fundamental, ahora que ya lo definimos, el derecho fundamental de acceso a información es un medio para lograr el principio constitucional de transparencia. Eso significa que hay otros medios y otras formas de lograr este principio constitucional y el derecho de acceso a información es uno de esos tantos medios que tenemos en nuestro ordenamiento. Bueno, tenemos entonces, vamos a entrar ya un poquito más sobre la transparencia. Aquí hago de nuevo la aclaración. Esta exposición está enmarcada dentro de la jurisprudencia constitucional, porque podemos encontrar definiciones y relaciones y demás, en doctrina, en leyes, podemos hacer alusión a alguna que otra ley, pero el tema que se me encargó es de los límites constitucionales. Entonces, vamos a discutir sobre la transparencia y el acceso a información a partir del marco constitucional costarricense y de la jurisprudencia constitucional. Dicho eso, bueno, queda claro entonces que al ser la transparencia un principio constitucional, como todos los principios constitucionales, encuentran armonía y relación unos con otros. A partir de la jurisprudencia se ha encontrado también relación con la transparencia y con varios otros principios constitucionales. El primero de ellos, que está ahí enunciado, el principio de legalidad, pero también tenemos el de evaluación de resultados, rendición de cuentas, publicidad y participación. En cuanto al principio de legalidad, principalmente en nuestro país, a partir de la reforma que se dio al artículo 11 de la Constitución Política en el año 2000, donde se incluyó en la definición o del principio de legalidad, también la rendición de cuentas, ahí podemos encontrar también inmerso el principio de transparencia y el deber de objetividad e imparcialidad de los funcionarios públicos, donde se ha relacionado la importancia de este principio de legalidad con los valores democráticos del Estado costarricense. Y aquí tal vez debemos recordar un poquito la definición de lo que es Estado de Derecho, entendiendo como Estado de Derecho, aquel Estado donde el poder público está sometido a un marco jurídico y ese marco jurídico tiene a su vez una función positiva y una función negativa. Una función positiva porque le dice, le dicta cuáles son las competencias y las actuaciones y una función negativa porque también le dice todo lo que no se ha dicho está prohibido, está vedado. Entonces, ese principio de legalidad unido con el concepto de Estado de Derecho y esa reforma que sufrió el artículo 11 de la Constitución Política, encontramos la relación entre ese marco jurídico al cual el Estado debe estar sometido, la rendición de cuentas, el deber de objetividad e imparcialidad. En cada una de las filminas ustedes van a ver esa referencia, es SCV, Sala Constitucional Voto. Entonces, para que sepan que ese es el voto de la Sala Constitucional que pueden, traje algunos ejemplos, pero hay muchísimos, muchísimos más. El otro, bueno, aquí es lo que les mencionaba del artículo 11 sobre ese deber de objetividad y del servidor público, donde en este voto en concreto se dice claramente que el servidor público no puede estar en una situación de donde haya conflicto o colisión de intereses públicos y privados. Bueno, ahí en el segundo párrafo. Y también por esa razón es que es posible que en varias normas o leyes se puedan establecer ciertas prohibiciones para los servidores públicos y ciertas incompatibilidades para evitar justamente ese conflicto o colisión entre intereses públicos e intereses privados. Y aquí está lo que les mencionaba sobre la relación que tenemos con el Estado de Derecho y la necesidad de que el funcionamiento del Estado se apegue a ese marco de legalidad y ese marco de legalidad incluye también el respeto de los derechos fundamentales. Luego, vimos ya entonces la relación entre transparencia y legalidad. Vamos aquí la relación entre transparencia y el principio de rendición de cuentas. Ese es otro principio también de rango constitucional. Y básicamente lo que ha dicho la jurisprudencia es que es un principio que sirve como un instrumento para controlar las actuaciones pero no solo las actuaciones sino también las omisiones de los funcionarios públicos. Y esa rendición de cuentas implica transparencia y publicidad de sus actuaciones o de la función administrativa. Solo un paréntesis en este momento estamos tratando algunos de estos conceptos más del punto de vista conceptual pero en la segunda parte de la exposición vamos a ver ya ejemplos concretos de cómo se han aplicado. Otro de los principios que también tienen rango constitucional y que son están relacionados con el principio de transparencia es el de publicidad y así lo dice este voto del 2004 en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho todos y cada uno de los entes y órganos públicos que conforman la administración deben estar sujetos a estos principios implícitos de transparencia y publicidad que debe ser la regla de toda actuación o función administrativa. Es importante aclarar que como tal expresamente o literalmente estos principios no están en la Constitución sino que son principios implícitos que la sala constitucional ha derivado de varias normas y también de los valores constitucionales. Otro también principio muy importante que tiene que ver con esta temática es el principio de participación hay una relación entre transparencia participación evaluación de resultados y de cuentas este se transcribe el artículo 11 de la Constitución del que hemos venido hablando que eso es lo que dice expresamente las administraciones públicas deben crear y participar y propiciar canales permanentes perdón esta no es una transcripción del artículo 11 es de un voto de la sala y fluidos de comunicación e intercambio de información con los administrados y los medios de comunicación colectiva en aras de incentivar una mayor participación directa y activa en la gestión pública y en los principios de evaluación de resultados y rendición de cuentas que están actualmente incorporados en nuestro sistema entonces nótese que en nuestro sistema de Estado de Derecho Democrático también está inmerso este principio de participación con el objetivo de que los ciudadanos se involucren en la gestión pública y para involucrarse pues tienen que conocer tienen que saber tienen que tener acceso concretamente sobre transparencia también se ha dicho que las organizaciones colectivas de derecho público están llamados a ser verdaderas casas de cristal en cuyo interior puedan escrutar y fiscalizar a plena luz del día todos los administrados este es un voto del 2015 que con esta metáfora de casas de cristal nos deja ver muy bien cuál es la necesidad de esa transparencia en la gestión pública y la necesidad de que de que se respete para poder entonces ser fiscalizados ser controlados ser sometidos al escrutinio público como dice ahí bueno en materia de mecanismos como les decía al inicio nuestro ordenamiento jurídico establece varias formas o mecanismos o medios para poder lograr esa transparencia estos son algunos que han sido enumerados o establecidos por la jurisprudencia constitucional pero resaltamos de todos ellos el tercero del que nos vamos a dedicar un poquito más entonces un mecanismo para lograr transparencia es la motivación de los actos administrativos indiscutiblemente porque allí se encuentran las razones las justificaciones el cuadro fáctico los hechos las motivaciones que llevaron al servidor público a emitir el acto todas las formas de comunicación y ahí viene la publicación de ciertas normas que deben hacerse y la notificación de ciertos actos eso también es un mecanismo de lograr transparencia este el derecho de acceso a información que ese es el que lo vamos a dedicar un poquito más dentro de un rato la información pública en la elaboración de reglamentos y planes reguladores también se dice que es un mecanismo para lograr transparencia la participación en el procedimiento administrativo los procedimientos de contratación etcétera entonces podemos enmarcar dentro de estos mecanismos varios sistemas que se han establecido para lograr ese conocimiento público del quehacer de la administración entonces a este momento lo que interesa para irnos introduciendo en el derecho de acceso a información es esa relación que les mencionaba al inicio que la transparencia se logra a partir de distintos mecanismos y que el derecho de acceso a información es uno de esos mecanismos por lo tanto podemos establecer una relación entre si hay entre mayormente se respete el derecho de acceso a información pues mayor transparencia hay mayor respeto del principio de transparencia y a la inversa si nos encontramos con constantes violaciones al derecho de acceso a información en esa medida no hay una transparencia o un respeto del principio de transparencia entremos entonces ahorita a ver el derecho de acceso a transparencia para ir comprendiendo sus limitaciones o sus límites constitucionales pero también sus alcances como les decía hace un rato este es un derecho fundamental y por ser derecho fundamental tiene rango constitucional y protección constitucional está derivado básicamente o está contenido en el artículo 30 de la constitución política y si ustedes se ponen tal vez a revisar otras constituciones vemos que sobre todo la constitución mexicana que tiene un desarrollo mayor de este derecho el nuestro es muy escueto entonces todo el desarrollo que se le ha dado a este derecho de acceso a información ha sido a partir de la jurisprudencia constitucional todo lo que vamos a ver ahorita de cuáles son los sujetos cuáles son las facultades cuáles son esos alcances y algunos ejemplos realmente han sido gracias a la jurisprudencia porque no tenemos una norma constitucional amplia detallada y no solo eso sino que tampoco tenemos una ley específica que desarrolle este derecho sino que se puede encontrar su protección a partir de varias normas dispersas en este sentido se han presentado algunos proyectos de ley para regular mayormente el derecho este derecho de acceso a información porque en la práctica jurídica la resolución de recursos de amparo es donde se ha venido delimitando pero si hace falta un desarrollo más mayor tanto a nivel constitucional como a nivel legal no lo tenemos entonces todo el desarrollo de este derecho ha sido a partir de la jurisprudencia entonces vean lo que les digo este artículo 30 es realmente muy sencillo básicamente dice se garantiza libre acceso a departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público y quedan a salvo los secretos de Estado eso es lo único que dice la norma constitucional ahora ya se imaginarán ustedes que en la práctica pues han habido varias situaciones de conflicto a raíz de este de este derecho que ahora vamos a ver en los ejemplos este voto que está ahí mencionado es uno de los que mayormente desarrolla el derecho y después lo van a ver repetido en mucha otra jurisprudencia posterior bueno entonces todo lo que vamos a decir a partir de acá como les decía hace un rato es porque la jurisprudencia constitucional así lo ha establecido no porque la norma anterior lo diga básicamente en cuanto a qué se entiende por el derecho de acceso a información es esa posibilidad de acceder a cualquier información que esté en poder de entes y órganos públicos entendiéndose información independientemente del soporte en el que esté esta puede ser documental a través de expedientes registros archivos ficheros puede ser información electrónica o informática como bases de datos expedientes electrónicos bueno y ahora ya no se usa tanto pero también se dijo disquets discos compactos también información audiovisual o magnetofónica entonces vean que no es solo no se delimita a un documento escrito entonces no hay excusa si algún ciudadano quiere tener acceso a una información y esta no está escrita sino que está en una base de datos o está en algún otro formato no es excusa para negarse si ha sido clara la jurisprudencia al indicar que se trata de acceso a información administrativa entonces por ejemplo en ese voto que está ahí del 2015 se presentó un recurso de amparo porque no se le daba cierta información pero era una información que se solicitó ante un juzgado entonces ahí se hizo la distinción entre lo que es información administrativa o información judicial siendo que este derecho fundamental lo que protege es la información administrativa ya para la información judicial existen otros mecanismos que solo tienen acceso a las partes o los abogados etcétera entonces estamos claros que se trata de información administrativa también también se le ha relacionado este derecho con con el estado social y democrático de derecho porque en la medida en que los el estado está sometido al derecho a un marco jurídico en esa medida también el ciudadano puede corroborar a través de las distintas informaciones que solicite si efectivamente el estado está cumpliendo las normas o está cumpliendo su marco jurídico luego otro aspecto importante también que se ha establecido por jurisprudencia es que la regla siempre es el acceso y la excepción es la denegatoria entonces no es que alguien llega y solicita y primero le dicen que no y después se ve si se puede más bien es al contrario la regla es que toda la información que conste de la función administrativa de la función pública tenga que ser susceptible de dársele a los ciudadanos y excepcionalmente se puede denegar y eso lo dice claramente este voto del 2004 el secreto o la reserva administrativa son una excepción que se justifica únicamente bajo circunstancias calificadas cuando por su medio se tutelan valores y bienes constitucionalmente relevantes ahora vamos a ver como en qué casos se puede denegar también se ha dicho y aquí también encontramos el lazo o la relación con el principio de transparencia que es un mecanismo de control pues no puede existir un control ciudadano sin una adecuada información entonces existe un encadenamiento que yo les mencionaba hace un rato en acceso a información si se tiene acceso se tiene manejo de esa información este manejo da posibilita el control y ese control pues posibilita también que el estado sea eficiente en sus actuaciones y así lo han dicho estos otros votos este voto del 2004 en estos dos extractos que están acá que dice es un mecanismo de control en mano de los administrados puesto que le permite a estos ejercer un control óptimo de la legalidad y de la oportunidad vean que interesante porque el ciudadano a diferencia de ciertas competencias públicas sobre todo órganos de control como Contraloría tiene un amplio espectro en cuanto a qué hacer con esa información puede hacer un control no sólo de legalidad sino también de oportunidad de conveniencia de mérito y en general de eficacia y eficiencia de la función administrativa entonces no es que el ciudadano sólo puede digamos controlar la legalidad sino que tiene un amplio espectro de lo que puede hacer con esa información de este modo se puede establecer ese encadenamiento que les mencionaba entre acceso a información conocimiento y manejo de esta control ciudadano efectivo y oportuno de las administraciones públicas eficientes este derecho también tiene relación con otros derechos fundamentales así como el principio de transparencia que vimos hace un ratito tiene relación con otros principios constitucionales acá podemos mencionar por ejemplo el derecho de pronta respuesta que está en el artículo 27 de nuevo el principio de legalidad igualdad que además de ser un principio también es un derecho publicidad que es un principio el principio democrático el derecho de petición que está un poco relacionado con el frontal respuesta y el principio de probidad entonces todos estos principios y derechos están íntimamente relacionados otro que no está por ahí pero también es el principio y el derecho al debido proceso ahora bien qué facultades son las que tiene el ciudadano cuando quiere hacer ejercicio de este derecho bueno puede hacer cualquiera de estas facultades o ejercer cualquiera de estas facultades puede tener acceso a departamentos dependencias oficinas y edificios públicos puede tener acceso a archivos registros expedientes documentos físicos o automatizados puede conocer datos personales o nominativos almacenados que le afecten a él de alguna forma puede rectificar o eliminar esos datos si considera que son erróneos incorrectos o falsos eso es un poco el el habeas data ¿verdad? el derecho de conocer el contenido de los documentos y expedientes físicos o virtuales el derecho de obtener a su costo eso sí certificaciones o copias entonces vean que es un derecho bastante amplio no es solo ir a una oficina sino que puede tener acceso a esa oficina a los archivos a conocer datos de él mismo a rectificarlos a conocer el contenido de documentos y a obtener certificaciones por supuesto este derecho como todos los derechos fundamentales no son derechos absolutos ni ilimitados sino que también están sujetos a límites pero ahorita dentro de un momento los vamos a mencionar el voto que les mencioné desde el principio del 2004 hace una distinción entre tipológica entre el derecho de acceso a información dentro de un proceso o fuera de un proceso por eso es que se le denomina así ad extra es decir fuera de un proceso y ad intra dentro de un proceso básicamente la norma del artículo 30 constitucional el que protege o el que establece es el derecho de acceso ad extra porque para el derecho de acceso a información dentro de un proceso pues hay ciertas reglas que están establecidas en general en la ley general de administración pública que tiene que ver si el proceso todavía no ha concluido entonces no puede ser de acceso público si el proceso está todavía en conocimiento de las instancias solo las partes el abogado etc entonces el que el que estamos realmente relacionando con el principio de transparencia es este en el que una persona puede ir a pedir información que nada tenga que ver con su situación o con sus derechos subjetivos ni con un proceso que esta tenga simplemente puede tener acceso a cualquier tipo de información aunque no esté siendo objeto él mismo de un procedimiento y ahí se dice bueno este se otorga cualquier persona cualquier administrado el artículo 30 se refiere a este derecho básicamente et ad extra puesto que es absolutamente independiente de que exista o no un procedimiento y no ha sido desarrollado legislativamente como les decía hace un rato no hay una ley que lo regule de forma sistemática y coherente es una laguna que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico y esa laguna ha sido llenada digamos parcialmente porque todavía siempre hay situaciones nuevas que se pueden presentar por la jurisprudencia constitucional y el otro es básicamente como les decía pues la regulación está en la ley general de la administración pública en esos artículos del 272 al 274 ahora esta distinción que hizo la jurisprudencia constitucional también es bien importante sobre cuáles son los sujetos sujetos públicos que están sometidos a este obligados a respetar este derecho porque en algún momento pues algunos sobre todo algunas empresas públicas indicaban que por desarrollar actividad comercial no estaban sujetos a ese derecho y bueno en razones de principio todos están sometidos todos los entes públicos y sus órganos la administración central que incluye al poder ejecutivo y a los distintos ministerios y a los órganos de estos ministerios a la administración descentralizada tanto la institucional como la territorial como la corporativa aquí nos referimos a las instituciones autónomas a las municipalidades a los colegios profesionales y también estas empresas públicas aunque asuman distintas formas organizacionales sociedades anónimas y demás por ser empresas públicas están sometidas como se encuentra aquí por ejemplo Recope SA Empresas de Servicios Públicos de Heredia SA y todos estos que tienen una forma organizacional de sociedad anónima también están sujetos a este derecho y no solo nos encontramos con entes públicos sino incluso con personas privadas que ejercen potestades o competencias públicas de forma temporal o permanente eso es lo que se denomina en doctrina como los monera pública aquí tenemos a los concesionarios de servicios o de obras públicas los gestores notarios contadores ingenieros arquitectos topógrafos todos estos pueden convertirse en sujetos pasivos de este derecho cuando manejen información de interés público entonces vean que es muy amplio que no está incluido aquí bueno no están incluidos aquí sujetos privados en ejercicio de actividades privadas esto también es importante tenerlo porque ahora vamos a ver algunos ejemplos donde se han pretendido tutelar por la vía de amparo información que se ha solicitado a sujetos privados y esta no está dentro de este derecho porque acordémonos que tiene relación con el estado derecho la democracia y lo que estamos hablando es ejercicio de funciones públicas pues la llevan a cabo prioritariamente los sujetos públicos excepcionalmente sujetos privados monera pública pero los sujetos privados que no desarrollan ninguna competencia ninguna potestad pública están fuera eso no quiere decir que la persona está desprotegida sino que hay otros remedios legales para solicitar información a sujetos privados y el sujeto activo es decir quien puede acudir cualquier persona es bien amplio esa persona puede ser miembro de una asociación o no de una organización no gubernamental o no cualquier persona simplemente porque tuvo la inquietud de conocer cómo se está gastando el dinero en una municipalidad cómo se están invirtiendo los fondos en algún ministerio entonces cualquier persona y no necesita tener ninguna justificación que ahora lo vamos a recalcar pero también tenemos que hay ciertas instituciones que tienen un acceso que se llama privilegiado es decir por disposiciones legales hay ciertas instituciones que tienen acceso también como las comisiones de investigación de la asamblea legislativa y ahí están las normas para el ejercicio del control político la Contraloría General de la República en estas normas que están ahí establecidas la Defensoría de los Habitantes las comisiones para promover la competencia y la protección del consumidor la administración tributaria entonces tenemos que toda persona tiene acceso a esta información pero hay ciertas instituciones que tienen un acceso privilegiado se llama privilegiado pero es básicamente por disposición legal ahora entremos entonces un poquito ya a ver los los límites estos límites también como les mencionaba hace un rato han venido siendo dados por jurisprudencia constitucional es decir casi de forma casuística o pretoriana la jurisprudencia ha venido acuñando estos límites porque la norma que ya vimos hace un rato pues es muy escueta se dice la jurisprudencia dice que hay dos tipos de límites de este derecho de acceso a información los límites intrínsecos es decir los límites que pertenecen a la propia definición o al contenido del derecho y límites extrínsecos que son básicamente otros derechos que entran en colisión y que le sirven de límites también veamos cada uno el primero dice que el fin del derecho de información es sobre asuntos de interés público entonces aquí hay un detalle importante porque muchas veces la administración le devuelve al administrado la pregunta bueno demuéstreme que eso que usted quiere es de interés público o cuál es el interés público en solicitar eso o para qué lo quiere o cuál es el fin bueno la jurisprudencia ha dicho que el solicitante no tiene que demostrar que la información es de interés público ni indicar para qué lo quiere pero sí encuentra un límite en el sentido de que dentro de esa información que está solicitando hay información privada o confidencial pues ya no puede tener acceso a esa información ahora vamos a ver algunos casos al respecto entonces ese es el primer límite tiene que ser información de interés público pero ojo lo que les acabo de mencionar eso no significa que la carga de la prueba por decirlo así tenga que darle el solicitante o el administrado él no tiene que probar que para tener acceso a esa información que esa información es de interés público no se le puede exigir como un requisito de previo a tener la información que demuestre que es de interés público porque acuérdense que la regla es el acceso y la excepción es la denegatoria pero por supuesto la administración puede si ha determinado que dentro de esa información hay información confidencial o con datos privados o personales puede denegar esa parte de la información no toda pero si esa parte el otro límite está claramente establecido en la misma norma en el artículo 30 cuando dice que quedan a salvo los secretos del estado aquí la dificultad que tenemos en nuestro país es que tampoco hay una definición legal ni un desarrollo legal de que son secretos del estado y entonces también ha sido la jurisprudencia la que ha venido a decir porque también sería muy fácil que la administración se justifique denegando acceso a información diciendo que es secreto de estado entonces no es que cualquier cosa puede ser secreto de estado sino únicamente temas de seguridad defensa nacionales y relaciones exteriores eso es básicamente lo que se ha considerado que puede ser secreto de estado el secreto de estado se encuentra regulado de forma desarticulada dispersa imprecisa en estas normas que tenemos ahí la ley general de policía al calificar de confidenciales ciertos informes y documentos de la seguridad la ley general de aviación sobre algunos acuerdos por lo tanto no hay una claridad sobre qué puede ser en nuestro país secreto de estado sólo este marco que les acabo de mencionar de materias de seguridad defensa y relaciones exteriores por eso es que también se viene este otro principio interpretativo que dice que la interpretación de lo que es secreto de estado debe ser restrictivo no no es una interpretación en la que pueda caber cualquier cosa sino que tiene que ser una interpretación restrictiva esos anteriores que les mencionaba son los límites intrínsecos y estos otros extrínsecos tienen relación como les decía con otros derechos fundamentales que pueden entrar en colisión con este derecho de acceso a información el primero sería el artículo 28 de la constitución que es el el principio de libertad que rigen las relaciones privadas pero que también dice que se pueden regular actividades que vayan contra la moral o el orden público entonces ¿cómo se interpreta este límite? bueno existe el derecho de acceso a información salvo que pueda haber información que dañe la moral o el orden público entonces en ese caso hay un límite al derecho de acceso y se puede denegar si se justifica que esa información o que parte de esa información puede dañar la moral o el orden público de los casos que les traigo acá no recuerdo en concreto alguno que se haya aplicado expresamente este límite el otro que vamos a ver a continuación ese sí es bastante aplicado que es el derecho a la intimidad que está en el artículo 24 de la constitución porque ahí se protegen ciertos datos íntimos sensibles que pueden estar en manos de un ente público y que este ente público ha recolectado procesado y almacenado y que puede constar en archivos en registros o expedientes y sin embargo no pueden ser accedidos por cualquier persona porque ello supondría una intromisión a la intimidad entonces lo que significa es que se puede la regla es tener acceso a la información pero si parte de esa información contiene información confidencial o que pueda información privada que esté relacionada con el derecho a la intimidad de personas privadas esa información en concreto se puede denegar porque hay una colisión entre derechos el otro límite es la averiguación de delitos porque imaginémonos investigaciones criminales no a nivel judicial porque ya quedamos claro que no estamos aquí con información judicial sino administrativa pero puede ser algún ministerio la administración tributaria también que esté llevando a cabo alguna investigación donde se estén recabando ciertos datos y demás y si alguien pretende tener acceso a esa información podría obstaculizar esta investigación por lo tanto es posible entonces que si estamos frente a la averiguación de delitos haya un límite al derecho de acceso a información y no cualquier persona pueda tener acceso a ello ahora ahora sí vamos entonces a ver algunos ejemplos para todo esto que les he mencionado del derecho de acceso a información vamos a ver qué tratamiento concreto se le ha dado lo primero que se ha establecido ahí no les puse el voto pero si se ha reiterado en jurisprudencia que no es necesario demostrar el interés público de la información ni tampoco indicar para qué fines es que se solicita eso no es un requisito para el ejercicio de este derecho luego también a veces este derecho de acceso a información si ustedes leen de nuevo el artículo 30 es un derecho que no establece ningún plazo por lo tanto es de acceso inmediato y si la administración tarda de forma injustificada eso sí porque puede haber una tardanza justificada si la persona solicita mucha información pues que se requiera su tiempo pero si esa tardanza es injustificada entonces hay una violación a este derecho y así se ha dicho en este voto de 2016 y otro del 2017 que les digo son sólo algunos de los votos que les traje pero son muchísimos más los que hay y así dice notes este derecho no está sujeto a plazo alguno es decir la información que se solicita se debe brindar de inmediato y no someter a los interesados a plazos indeterminados como se pretendía en este caso donde se le dijo que en defensa la administración dijo que no había pasado un mes y por lo tanto no se podía considerar violado el derecho bueno no es así se puede considerar violado el derecho de inmediato si se comprueba que esa tardanza no es justificada luego el derecho de acceso no implica la obligación de entregarle la información al administrado sino es un derecho de acceso no de entrega esto porque bueno se presentan muchos casos donde la persona pretende que se le vaya a entregar a su casa la información que solicitó y demás no es ponerle en conocimiento se le puede decir la administración le puede decir bueno usted si quiere ver un expediente o demás puede venir en este horario si puede establecer disposiciones de horario por razones de lógica pero no puede o no no necesita hacerle una entrega física personal al solicitante y así lo dice este voto la obligación de la administración no es entregarle el expediente sino ponerlo a su disposición sea para que el interesado lo vea allí mismo o para que proceda bajo su propio costo a fotocopiarlo o a solicitar una certificación este otro ejemplo pretendía acceso a las actas de la junta directiva de la caja y se le denegó porque se decía que esas actas contenían información confidencial pero el recurso fue admitido y declarado con lugar en este voto del 2016 porque se dice que la denegatoria no estuvo fundamentada entonces esto nos lleva a ratificar lo que veíamos hace un rato la regla es el acceso la excepción es la denegatoria y si hay denegatoria tiene que haber una fundamentación y esa en este caso la fundamentación no existió nada más se decía que en el acta había información confidencial y ya y la sala constitucional determinó que eso no es una justificación sino que se puede tener o dar acceso al acta y excluir la información confidencial de ahí ahora hay muchas formas ¿verdad? puede si es el nombre ¿qué es información confidencial? el nombre la dirección el teléfono bueno a veces el nombre sí es de acceso ¿verdad? si es un funcionario público pero si son sujetos privados se puede poner como lo hace también la sala en sus votos no sé si se han fijado que hace un tiempo para acá la sala también ha tenido que proteger la información confidencial y privada y entonces lo que hace es poner unos puntitos o unas X esa información no es de acceso público pero todo lo demás sí lo es en ese caso también se podía hacer así esas actas podían ser de acceso y la información confidencial pues se protege de alguna forma luego este otro voto es interesante porque fue un rechazo de plano más bien a veces se dan conflictos a lo interno de las mismas instituciones y un funcionario público solicita información a otro departamento que también es funcionario público entonces lo que se ha dicho es que la información que se hace solicitándose como en calidad de funcionario eso es una no se puede estar frente al derecho de acceso a la información porque se trata de información que se solicita al interno de la misma institución a veces se pretendía bajo la figura del derecho de acceso a información solucionar conflictos internos en las instituciones y eso se desechó en la jurisprudencia constitucional y se rechaza entonces si es un funcionario público que le pide información a otro funcionario eso se tiene que manejar por las vías internas y no a través de un recurso de amparo luego también se han dado casos de diputados que incluso presentan el recurso de amparo diciendo que lo hacen en su calidad de diputados pero no es necesario que lo digan porque cualquier persona puede hacerlo pero así lo hacen entonces si un diputado también puede ser un sujeto activo no un funcionario interno que eso ya les había mencionado en la firmina anterior también otro criterio muchas veces la información se pide y una vez que les llega la notificación del curso de la resolución de amparo se le da bueno si la información se da con posterioridad a la notificación de la resolución que le dio curso siempre hay condenatoria en daños y perjuicios si se da antes el recurso se declara sin lugar luego les mencionaba que hay acceso a información pero si es posible establecer ciertas normas o ciertas regulaciones internas de horario y decirles bueno de tal hora a tal hora así lo dice si la regulación de horario de entrega de expedientes es una disposición organizativa que no vulnera los derechos fundamentales porque es lógico establecer que se pueda sujetar el acceso a la información pues al horario de la oficina o a ciertas disposiciones siempre y cuando no sean irrazonables una disposición razonable bueno si alguien pretende una certificación de un expediente se le puede indicar las certificaciones se expiden solo los jueves por decirles algo la persona va martes bueno si le dicen que vaya el jueves a recogerlo no hay violación al derecho pero si ya es una disposición irrazonable que le digan bueno las certificaciones solo se hacen los 29 de febrero ¿verdad? entonces ahí sí es una situación irrazonable hace un rato les mencionaba que el sujeto pasivo es muy amplio ¿verdad? todos los entes órganos públicos la administración central descentralizada hasta los moneda pública pero las cooperativas ok las cooperativas son sujetos privados no están sujetos a este a este derecho hay mecanismos internos ¿verdad? para poder tener acceso a información voy a ir un poquito más rápido porque ya estoy contratiempo se ha considerado que bueno han llegado clientes asiduos a la sala constitucional por razones extrañas pero bueno hay gente que ha pretendido y han presentado miles de recursos de amparo ¿verdad? no sé tal vez como alguna situación de extraña de irse en contra de una institución y otra o de pedir daños y perjuicios entonces se ha considerado que puede haber un uso abusivo del derecho y entonces ya si se comprueba que una persona hace peticiones por cientos de peticiones a cientos de instituciones pues ahí se puede considerar que haya un uso abusivo del derecho y por lo tanto no hay violación pero eso es un voto salvado de momento las listas de morosos se dice que esa no es información confidencial porque los datos tienen un innegable interés público que tiene un impacto en la evasión y en la morosidad entonces la identidad de las personas morosas no son confidenciales ni dañan la intimidad de esto este es un voto bastante importante donde ahí en la ponderación de derechos se valoró mayormente el derecho de acceso a información este era un caso de un abogado pero ahí básicamente lo que se está diciendo es que se le puede dar acceso a la información siempre y cuando se protejan los datos personales y sensibles este otro acceso a evaluaciones de los docentes universitarios también se ha considerado que es de acceso público y que no se puede denegar estos otros casos que vienen van más del lado de la limitación al derecho en el caso del ICE les mencionaba hace un rato que es una empresa pública que desarrolla actividad privada y comercial y que en razón del principio estaba sujeto también a este derecho pero en virtud de los cambios que así lo consideró la sala en este voto cambios que sufrió esta institución y el artículo 35 de la ley hay ciertas actividades que no conviene divulgar a terceros y entonces ahí pese a que la persona solicite acceso es válido y constitucionalmente aceptable que se le niegue esa información si tiene que ver con cuestiones de secretos industriales comerciales o económicos este otro se denegó información por tratarse de información confidencial en materia de refugiados ahí lo que se pedía era que se le dieran todas las resoluciones de migración en materia de refugio en los últimos tres años y se le negó diciendo que la información se encuentra protegida por el principio de confidencialidad entonces es posible en esta materia de refugiados pues negar el acceso a información también esta base de datos sobre infractores de multas de tránsito ahí se negaba la información también porque se decía que era información confidencial pero la sala constitucional estableció que se puede tener acceso a esa información limitando los datos sensibles como el teléfono o la dirección de las personas este era un voto salvado de doña Nancy que me pareció interesante porque ella considera que estas situaciones deben ser atendidas por la agencia de protección de datos de los habitantes a partir de la nueva ley entonces más o menos así lo dice que a partir de esta ley la sala debe tener que las labores de interpretación y aplicación le corresponden a esa agencia y si ya esa agencia no responde pues sí ella considera que debe ir a la sala constitucional pero bueno esto es solo un voto salvado de momento este otro tema también los traje a colación porque ahora que les mencionaré hay unas páginas donde tienen un índice de transparencia que ahorita los vamos a mencionar y la sala constitucional ha validado indicando de que en el marco del estado de derecho y esos principios implícitos de transparencia y publicidad que hay mecanismos que ya los vimos cuáles son una de esas herramientas es el derecho de acceso a información y el índice de transparencia es un instrumento de evaluación de la defensoría elaborado por el CICAP de la UCR que se basa en acceso a información pública disponible no sé si ustedes han visto este índice de transparencia del sector es bastante muy interesante ahí se consideran varios elementos y hay un ranking de las instituciones a partir de rendición de cuentas acceso a información si tienen página y demás y en este caso la sala lo consideró era una municipalidad X para no mencionar y la sala observó que esa municipalidad tenía un ranking muy bajo dentro de este índice de transparencia y eso junto con los hechos concretos llevó a la sala a declarar con lugar el recurso esto solo lo menciono entonces porque va más allá del marco constitucional pero son esfuerzos institucionales que este que les acabo mencionar de la defensoría de los habitantes de este índice de transparencia y este decreto denominado transparencia y acceso a información pública con el objetivo también de darle un respaldo ya que no hay una ley pues a través de este decreto pues darle un poco más de contenido conclusiones básicamente entonces el principio de transparencia y el derecho de acceso a información tienen rango constitucional y por lo tanto gozan de la misma protección de la que gozan todos los toda la constitución el derecho de acceso a información ha tenido un amplio desarrollo jurisprudencial y se han admitido las limitaciones básicamente de los ejemplos que les traje el derecho a la intimidad es el límite principal que se ha aceptado el principio de transparencia ha tenido un desarrollo conjunto con otros derechos como el de rendición de cuentas y el de publicidad y participación y todos estos están también relacionados con nuestro estado de derecho y nuestra democracia siendo válido lo que les dije hace al principio en la medida en que no se satisfaga el derecho de acceso a información se puede considerar que hay una menor transparencia y por lo tanto pues un socavamiento de nuestro estado de derecho bueno eso sería la exposición quedo atenta si tienen algunas preguntas o comentarios gracias gracias